Hola, desde el humanismo reflexionemos. Acapulco, cultura de la muerte y corrupción como sistema. Hemos visto cómo recrudece la violencia en la costera Miguel Alemán. Vemos cómo unas oficinas de la Policía Federal son atacadas a granadasos, cómo los enfrentamientos terminan afectando a oriundos, un mesero resulta muerto y se pone patas para arriba el puerto de Acapulco. Hay una suspensión de labores de varios miles de comerciantes y se trastoca toda la dinámica del Estado completo. Es decir, Guerrero no solo tiene problemas por Iguala, no solo es el asunto de los 43, es un asunto lamentablemente sistémico. Cuando llegó el gobierno de Enrique Peña Nieto, trataron de hacer mutis y tratar de hacer como que no pasaban los problemas para tratar de cambiar de tema, como si la guerra de Calderón fuera un capricho personal de un personaje que se podía dejar en el pasado simplemente no volteando a ver ese problema. Pues no. El enfrentamiento que se dio en el sexenio pasado era porque el avance del crimen organizado era tal y además con una visión territorial que pretendía adueñarse, como lo estaba haciendo, de territorios completos. Cuando viene el problema de Iguala y de los 43, quiso hacer ver el gobierno que era un caso aislado, un fenómeno por ahí. Pues no. Como vemos, es una cuestión sistémica. Es una corrupción hecha sistema. En la cual, si nos ponemos a ver cómo ha operado el gobierno federal, en los ejemplos de la Casa Blanca, bueno, OHL, etc., podemos ver que hay muchísima corrupción. Esto, lamentablemente, genera una cultura. Una cultura de la muerte. El Papa Francisco, cuando era el Cardenal Bergoglio, escribió muy atinadamente que la muerte lo que nos dice es que algo que estaba vivo ya no lo está. Hay sistemas en donde la vida, la vitalidad cívica comunitaria sana, se muere y cuando no un error, no un pecado, sino una constancia, una reiteración, una tozudez en lo que está mal se vuelve sistema, pues entonces esa cultura de la muerte se hace sistema de corrupción. En el caso de México, el gobierno federal y lo que está pasando no solo en Acapulco, también en Guerrero, es parte de esa cultura de la muerte. Si el gobierno federal no corrige sus propios actos, si el gobierno federal no se mete de fondo a arreglar el problema, lamentablemente eso va a empeorar. Para ello influyo, Rodrigo Iván Cortés.